Listo, ya comenzamos el round 2 de Winners, Haku contra Roche, este también es un match muy bueno, los dos son muy buenos Falcos y muy buenos Fox, pero ahora decidieron jugar Falcoditos, por rebelarse juegan Falco Fox, pero, o con Mark, pero ya veremos que onda, doble escudo, que bonito combo por parte de Haku, sigue esta pelea, Roche con Lesgar, Spike, efectivamente, ahí se ve la primera estación de Haku, de Haku, espaciando con todo, pudo intentar Pilarik, que bonito combo, ahora es turno de combiar de Haku, tratando de buscar una entrada, y cuando la consiguen, combian a todo lo que pueden, Arroche pudo intentar un side más, con Backer, no, ahora sí, Spike de nuevo, efectivamente, oh, que buen tech, hermoso, de los dos es ese tech, ahora pudo haber intentado también un Spike, pero no lo conseguió, 43.95, es la clave de mi tarjeta, no lo se crean, es otra cosa, Haku combiando cada oportunidad que tiene a Roche, y eso se llama profesionalismo, ahora se lo va a regresar de Spike, no, efectivamente, intenté un Backer, pero no lo, no lo tiró, pierdo esa patada, oh, que marrano, pero aquí es turno, aquí se habla de todo, de tocho morocho, pudo haber sido mejor un side más, efectivamente, como ahí, un match muy parejo, muy, muy parejo, ah, se tardó con el shine, un poco muy tarde, no quiere que se le acerque, intenta, intenta, eso fue hermoso por parte de Roche muy buen jugador pero no le quitamos los quitas a Kaku ah Simón, ahora este Roche fue registro civil y ahora se llama la Mimosa ahorita le cambian la mente, no se preocupen que buena pinta, pero la Mimosa no cayó le disparó al aire sigue yendo todo la Mimosa quiere terminar eso con final de oro Spike, oh, efectivamente lo terminó con final de oro siguen con Foxitos veamos si esto les funciona si fueron a a Yoshi's Story creo que a este 3 no le gusta para nada la Mimosa veamos si esto lo puede aprovechar muy bien este Haku si, está jugando muy bien estos golpes contundentes de Falco sigue combiando la Mimosa ¿españido nuevo? si, pero no lo mató, cayó en el stage se le quitaba en el spike oh, esa Randall ahí oh, miren eso cayó en Randall dos veces y ahora lo decidió cuando es más cuando te te va a regresar y le lo revuelvo dos veces que buen castigo Shainz pudo haber hecho un un Pirinex ahí de hecho creo que lo tiene muy bien calculado ¿españido nuevo? ¿qué te caso? ni yo hago esas tech nadie las hace solo Haku puro Shainz aquí que buen ángulo se está luciendo muy bien este Haku en este, en este match estamos terminando desde acá así esto que buena muy buen castigo cada uno aprovechando la manera de regresar del otro buscando unas muy buenas entradas como les dije cada quien cuando ve la manera de regresar lo castigan no dejan regresar están haciendo un juego de lesbos muy bueno eso es ah, eso es Pilerings me recuerdan al el West Boss West Boss dispara, dispara hay una balacera aquí Spike no creo que no tiene oportunidad me va a tener una ventaja bueno en el match parejo que bueno lo que iba a decir es que el match pasado estuvo un match parejo pero ahora un error de Haku le costó a este video que tenía una ventaja relativamente grande este puede ser nos tenemos en juego 3 o puede ser el juego de la mimosa que bien ahora lesgar de nuevo no ahora puede ser Haku y lesgar no no pueden arriesgarse tienen una vida cada uno y este puede ser el último juego de Haku en contra el rechazo de mente dio la mimosa luego no te veas ay que bonito Ragnar lo salvó no pudo intentar Spike y sería más seguro oh muy bien la mimosa se lleva a esto que bonita pelea la mimosa se lleva a esto